Secretaría de Seguridad Pública Es para nosotros un honor presentar a nuestro primer ponente, el licenciado Mauricio Delmar Saavedra, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, quien esta mañana nos presenta la ponencia titulada Uso de Tecnologías para la Reducción de la Violencia y la Delincuencia en Hidalgo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Me tocó el privilegio de ser la primera ponencia, espero que no se me duerman, que hayan llegado bien desayunados, que hayan tomado cafecito. Y un saludo a los compañeros que no están presentes, pero que están de manera virtual en sus computadoras. Espero que no se pongan a hacer otras cosas, porque era lo que platicábamos, que luego en las videoconferencias hacemos todo menos poner atención, pero no. Bienvenidos y muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días a todas y todos. En este importante evento, nuevamente a nombre del señor gobernador Omar Fayad, que también es egresado de un curso de Cuántico Virginia, de la Academia, ya algunos años antes, el gobernador fue procurador del Estado de Hidalgo, fue el primer comisionado de la Policía Federal, fue a cargo de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados del 2000 al 2003, presidente municipal de Pachuca, manejando a la Policía Municipal de Pachuca, luego nuevamente diputado, posteriormente senador, en ambas nuevamente presidente de la Comisión de Seguridad, y actualmente el gobernador constitucional del Estado. Así que tiene experiencia. Ah, y director general de aduanas con la Policía Fiscal Federal, donde gracias al doctor Alberto Hidalgo tuve el gusto de conocer al licenciado Omar Fayad, él me presentó y nos comisionó como parte de la seguridad del gobernador Omar Fayad. Fui escolta, o sea, no nací secretario, fui desde policía C hasta ahorita, gracias a Dios y gracias al respaldo del gobernador, y por supuesto al licenciado Alberto Hidalgo, que conocí al gobernador Omar Fayad. El gobernador Omar Fayad cuando llegó como, cuando fue electo, hizo un diagnóstico muy importante en materia de tecnología en seguridad. Era realmente vergonzoso el C4 del Estado de Hidalgo, pero así, con esas palabras, o sea, imagínense un centro de seguridad donde tenemos que atender desde las llamadas del 911 a la supuesta videovigilancia con 60 cámaras, en un tercer piso. Cuando nos agarró el temblor y no estábamos en la cocina, pues no sabíamos si evacuar o salirnos o correr o quedarnos para atender las emergencias, fue muy complicado, de veras, solamente se quedaron los que por voluntad se quedaron, porque por instrucciones de los planteamientos de protección civil, tendríamos que haber evacuado un tercer piso. Bueno, cables sueltos, el aire acondicionado de los disques sites no servía. Bueno, relajo, lo que sí se trabajó mucho fue en radiocomunicación, radiocomunicación, en Matra tenemos una buena red, y ahorita es IP Full. Va a visitar a diferentes centros, inclusive estuvo en Homeland Security, viendo todos estos temas de la tecnología enfocada a la seguridad, porque son herramientas, y lo voy a repetir varias veces, ¿por qué digo que son herramientas? Porque al final del día ninguna de estas herramientas tecnológicas detiene a nadie. Quien los detiene somos nosotros, pie-tierra, vamos y los tenemos que tocar, como jugando encantados. Bueno, para continuar con esto, de ahí es donde surge la idea del C5I, y no nada más iba a ser una caja de zapatos. El gobernador dijo, puede ser una caja de zapatos, que nada más se vea un piso, tres pisos para abajo, y que nadie sepa qué es. No quiso que fuera así, sí se respetaron todas las medidas de seguridad, está bajo tierra el C5I, pero, como bien lo dice él, el diseño no está peleado con la eficiencia. Y además cuesta lo mismo, o sea, los constructores te cobran por metro cuadrado. Y de ahí es que surge también un diseño vanguardista del C5I, con la más alta tecnología que vamos a explicar en un momento. tecnología enfocada precisamente en dar seguridad, y darle seguridad también a nuestros compañeros de las policías, darle seguridad a la ciudadanía, y un punto bien importante, vender. ¿A qué voy con vender? A que ahí han pasado empresarios, de muchos lugares, han pasado gobernadores de los Estados Unidos, gente agregados de seguridad de muchos países, y muchos es, de veras, no estoy exagerando, muchos. ¿Y qué es lo que replican? Que estamos haciendo cosas en Hidalgo, que estamos trabajando, e Hidalgo se convirtió de ser una de las entidades más pobres del país cuando el gobernador Omar Fayad llegó a recibir más de 60 mil millones de inversiones, de diferentes inversiones en materia de economía. por ahí todo el tiempo pasaba, o han pasado, o sigue pasando, bueno, ahorita ya desminuyó con la pandemia en este año, el secretario de Economía y el de Políticas Públicas, precisamente porque una decisión que toman los empresarios, los inversionistas, tiene que ver con la seguridad. hay muchos otros factores, educación, medicina, centros hospitalarios, cuestiones de estabilidad política, por supuesto, el terreno, las comunicaciones, pero una es esa, y les aseguro que fue determinante para que llegaran esas inversiones. les voy a poner el video de lo que es parte de la estrategia Hidalgo Seguro en materia de tecnología. Corre video. Hidalgo es más que un nombre, es sinónimo de trabajo y una entidad rica en cultura, tradiciones y valores. Enclavado en la zona centro del país, es un estado cardinal en la dinámica nacional, por su ubicación, sus vastos recursos y su extensa biodiversidad. Hidalgo es la fuerza y empuje de casi tres millones de voluntades. Es cuna de mujeres y hombres que suman cada día para seguir adelante. Hidalgo es una maquinaria capaz de atraer más de 60 mil millones de pesos en nuevas inversiones, una sinergia en transformación constante que continúa cambiando la vida de la gente. Fue el paso de ser antiguamente un estado con importantes atrasos en acciones de seguridad, con elementos plisíacos sin equipamiento, rezagos en las aplicaciones tecnológicas para la seguridad y un C4 con instalaciones deterioradas en las que se ofrecía atención deficiente y un bajo soporte de 64 cámaras sin utilidad. A hacer en la actualidad una entidad fortalecida que ya cuenta con un avanzado centro tecnológico de seguridad e inteligencia con las herramientas más completas y avanzadas de Latinoamérica. Hoy, esto es el C5I, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de Hidalgo. Desde su inauguración en mayo de 2019 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador, Omar Fayad Meneses, el C5I refuerza la respuesta oportuna en la atención de emergencias y denuncia anónima. Este núcleo tecnológico tiene como uno de sus ejes la dedicación a prevenir en vez de combatir. Y eso es un logro gracias al acopio de información, análisis criminalístico y la aplicación de acciones operativas. El C5I es inteligencia. El desempeño de alto nivel de sus funciones se ejecuta desde un sistema único de Big Data que integra y consulta todas las bases de información posibles. Registro vehicular, registro público de la propiedad, registro civil, órdenes de aprehensión, centros de verificación vehicular, registros de permisos de portación de armas de fuego, registros del sistema penitenciario, denuncias anónimas y reportes de emergencia. El recurso de esta información crucial fortalece las acciones preventivas de investigación e inteligencia para la detención y procesamiento de individuos relacionados con ilícitos, además de facilitar la ubicación y aseguramiento de bienes relacionados con la delincuencia. El C5I es articulación tecnológica. Por renovación y enlace con 350 unidades para la policía estatal, equipamiento GPS y cámaras en interiores y exteriores dedicadas al registro, evidencia y transparencia de la actuación policial. Por sus uniformes inteligentes mediante tecnología de geolocalización de los elementos operativos. Por sus 38 arcos carreteros para el rastreo y detección de vehículos vinculados al delito. Por sus 20 drones dedicados al apoyo táctico en operativos y respaldo de agentes en campo, además de un avión táctico con videovigilancia térmica de alto alcance para tareas de rescate, investigación y asistencia a operaciones especiales. Con 30.000 alarmas vecinales para conformar redes ciudadanas contra la delincuencia en todas las regiones, permitiendo al ciudadano estar solo a un botón de distancia de las autoridades. Con 1.255 botones de alertamiento en los puntos estratégicos de monitoreo para la atención de incidentes. Además de una vasta red de 5.000 cámaras públicas de videovigilancia urbana para mitigar la incidencia delictiva en zonas específicas y a las que ya se suman más de 5.000 cámaras particulares con cobertura en escuelas, comercios, sucursales bancarias e industrias. En la estructura de videovigilancia es clave el uso de software capaz de analizar e identificar actividades y patrones inusuales para prevenir y alertar a las instituciones. El C5I es coordinación, integrando y vinculando a todas las instituciones de seguridad y emergencias en un mismo punto, mediante la operación conjunta de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Centro Nacional de Inteligencia Guardia Nacional Ejército Mexicano Petróleos Mexicanos Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Movilidad y Transporte Heroico Cuerpo de Bomberos Cruz Roja Mexicana Protección Civil y Seguridad Pública Municipal El C5I es vinculación y actualización alineada a la infraestructura desarrollada para implementar la Estrategia Hidalgo Seguro por la renovación de los subcentros en Tula y Tulancingo interconectados al avance e instrumentos del C5I con la construcción del subcentro de Huejutla para brindar por primera vez atención tecnológica en seguridad a la zona de la Huasteca mediante el rescate del Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública tras una década de abandono su consolidación y puesta a tono vinculándose al C5I en tiempo real con la instalación de 58 torres de microondas para el soporte de tecnologías de transmisión y de información además del tendido de 300 kilómetros de fibra óptica dedicada a la transferencia de datos de alta velocidad El C5I representa la infraestructura más robusta y el uso avanzado de la tecnología para convertir la información e inteligencia en acciones contundentes de eficiencia y proximidad El C5I es contacto y cercanía recibiendo más de 25 mil llamadas reales de emergencia al mes atendiendolas a través de todas las herramientas y corporaciones concentradas asistiendo con videollamadas a la población y canalizando primeros auxilios telefónicos con médicos y paramédicos especializados Además es inclusión porque integra activamente a personas con discapacidad auditiva y motriz convirtiéndoles en agentes efectivos en acciones de videovigilancia El C5I es resultado operativo La estrategia de seguridad de Hidalgo ha entregado buenos dividendos en sus indicadores lo que le da validez y rumbo Durante 2019 Hidalgo redujo la incidencia delictiva mientras que para 16 entidades del país hubo incremento en sus cifras Los 10 delitos más recurrentes en Hidalgo tuvieron una favorable disminución Hidalgo es el estado con el menor índice de delitos de alto impacto en el centro de la república aún a pesar de estar rodeado de los estados más violentos del país Por todo esto Hidalgo es eficiencia y compromiso para el bienestar de las personas C5I es control comando comunicaciones cómputo coordinación e inteligencia C5I tecnología aplicada para garantizar tu seguridad y la de tu familia Hidalgo crece contigo pues ya acabé ya me voy con permiso es el video promocional han de decir está bien bonito el video promocional pues cualquiera lo puede hacer y resaltarlo bueno por eso voy a seguir aquí de pie porque les voy a ir demostrando cada una de esas tecnologías como ha ido funcionando y dándonos muy buenos resultados y se preguntarán si observaron que tenemos medio ambiente que tiene que ver medio ambiente con la seguridad tenemos un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente en los verificentros donde ellos tienen cámaras LPR tienen un pequeño C2 para controlar los verificentros los tenemos conectados al C5 y estas cámaras lectoras de placas las LPR están conectadas al C5 si un vehículo va a hacer verificación y participó en algún delito en alguna situación de algún accidente y lo tenemos en el C5 o es o tiene reporte de robo o alguna irregularidad nos manda un alertamiento inmediatamente y actuamos también tenemos a movilidad y transporte también se preguntarán qué tienen que ver ellos están monitoreando e infraccionando o como se diga no me acuerdo cómo es el término se infraccionan ellos al transporte desde el C5I y ya sus inspectores no tienen que estarse peleando si desde el C5I están monitoreando con las cámaras y ven que un transporte público hace una parada en un lugar ilegal o un lugar que no está permitido les pueden levantar una infracción desde ahí con los videos entonces por eso es que están también conectados vamos todo esto es precisamente lo que platicamos desde un principio funciona o sea realmente funcionan estas tecnologías vemos uno de los videos que se llaman alarmas vecinales y luego lo platicamos el gobierno de Omar Fayad está distribuyendo 30 mil alarmas vecinales en todas las regiones de Hidalgo por tu seguridad y la de tu familia tenemos el negocio de la caseta está abierto todos los días por alguna emergencia que haya para la comunidad pues va a estar a la mano así podrás avisar a las corporaciones sobre emergencias o situaciones de peligro estamos en una zona así un poco alejada entonces pues sí si nos hace falta algo que tengamos como ya para prevención de alguna emergencia con estos dispositivos comunidades colonias y fraccionamientos estarán enlazados de manera directa al C5I Hidalgo la alarma funciona oprimiendo botón rojo y se emite una señal al C5 y ahí ya nos dan respuesta inmediatamente en la mañana hicimos una prueba y fue muy rápida la respuesta en menos de un minuto estamos avanzando más a como estábamos antes tenemos más apoyo en cámaras como ahorita las alarmas todo eso estamos avanzando de Huehuetla hasta Acatlán de Acatlán a Tenango de Doria este programa forma parte de la estrategia Hidalgo Seguro para que contemos con herramientas que garantice nuestra paz y tranquilidad va a ser una herramienta importante para aquí para la comunidad muchas gracias por apoyarnos por apoyar al municipio tanto el gobernador como su personal gracias por por tomarnos en cuenta Hidalgo Seguro Hidalgo crece contigo ¿qué ventajas tienen estas alarmas vecinales? dirán pues es un botoncito va conectado a una línea telefónica uno ahorra todo el cuestionario del 911 al tocar el botón de alarma vecinal ya tenemos todos los datos de las personas que pueden solicitar el auxilio nos ahorramos todo el cuestionario ya sabemos que es una emergencia real ya sabemos que no es una llamada improcedente no se lleva el protocolo de pues para saber si es de broma si es real si es de mentada de madre así de eso nos ahorramos todo ese tiempo que estamos hablando como de 60 a 120 segundos que son la vida o la muerte dos y el principal que es las redes vecinales que es que los vecinos se conozcan que los vecinos sepan quién es el de enfrente se hizo un trabajo muy puntual con prevención del delito con el subsecretario Ricardo Aguilar precisamente para que la gente se conozca se alejó completamente cuestiones políticas tuvimos mucho cuidado que no se le diera al líder de tal partido al representante del otro partido tuvimos muchísimo cuidado en eso tienen limitaciones tecnológicas necesitamos una línea dura una línea de cable para que se pueda llevar a cabo se repartieron más de 30 mil alarmas vecinales en el estado hay un ejemplo muy claro aquí que es la colonia Chacón donde tuvimos una audiencia pública con el señor gobernador y había muchos problemas de inseguridad y hablando de inseguridad no nada más es que les robaban sino que había grupitos de personas y eso le crea inseguridad a muchos ciudadanos aunque sean sus propios hijos de sus propios vecinos que sucedió que nada más pusimos las alarmas vecinales ¿cuántas pusiste ahí? 150 alarmas vecinales en ese fraccionamiento y tan tan asunto arreglado entre que se pone un letrerito y eso disuade como también se hace el tema de esas esa comunidad eso que nos ayuda que los vecinos se conozcan que los vecinos denuncien que los vecinos nos tengan confianza cuando menos para llamar al 911 o comunicarse con el comandante del sector que a veces tienen su teléfono porque al final del día todos todos los policías somos policías de proximidad tenemos otra parte muy importante en las tecnologías que son los drones no son 20 eran 20 en ese momento ya son 40 no tampoco son 40 son 35 porque ya nos bajaron 5 drones ya nos los nos los tumbaron entre interferencia de radiofrecuencias y plomazos vemos el video por favor no es fácil detectar a los ladrones de combustible hacen tomas que ocultan con mangueras subterráneas utilizan casas para esconder los tambos camuflean sus operaciones en talleres en bodegas y en expendios de todo tipo por eso en Hidalgo las autoridades estatales adquirieron 20 drones para monitorear y vigilar desde el aire las zonas cercanas a los ductos y los sitios donde se sabe que están operando los huachicoleros lo que han logrado detectar es impresionante este es un trabajo de Marco Antonio Coronel y de Víctor Olvera estas son bodegas este es un vehículo con reporte de robo que ya estaban desmantelando abajo de este árbol hay unos contenedores también son bodegas clandestinas de huachicol en Hidalgo la policía estatal las está descubriendo desde el aire a través de drones de largo alcance lo ocultan con lonas antes de que empezáramos con los drones la gente es únicamente detrás de sus barras los tenía sin cubrir con estas aeronaves no tripuladas también están identificando si los huachicoleros movilizan a la población durante operativos en zonas de alto riesgo podemos observar como la gente comienza a reunirse como está ya estratégicamente en las esquinas hay que estar preparados estén alertas ya llevamos 15 gentes ha aumentado ya van 50 cuidado esta tecnología ha permitido identificar predios donde los ladrones de combustible estacionan vehículos con hidrocarburo robado hay personas dentro de la de la casa que una vez que detectan el dron también comienzan a moverse a buscar forma de esconder un dron de largo alcance puede viajar a 20 kilómetros de distancia de donde se encuentra su operador debido a eso también han captado escondites lejos de zonas habitadas estaba aproximadamente el dron a más de un kilómetro de distancia cuando se realizó este hallazgo tenían tres camionetas con reporte de robo así mismo con los contenedores arriba los han utilizado en persecuciones contra presuntos delincuentes que buscan escapar entre campos de cultivo en la zona de ductos las aeronaves vigilan la periferia para evitar que los huachicoleros embosquen a las autoridades estatales o al ejército van peinando toda la zona del ducto buscando tomas vamos dando seguridad a los 360 grados de los compañeros les damos parte al equipo para que se ponga alerta y podamos repeler una agresión voy peinando la zona podemos ver que en esta zona posiblemente han estado interviniendo ya que hay un orificio grande vemos pedazos de manguera y garrafones con los drones también siguen el camino de las mangueras conectadas a las tomas clandestinas que suelen llegar a predios ubicados a kilómetros de distancia aquí el compañero no puede pasar porque es una propiedad privada como tal se sobrevuela con el drone para darle seguimiento aquí vemos la manguera como vuelve a salir y se vuelve a enterrar y aquí tiene la salida la manguera está conectada a esta casa los huachicoleros ya han tratado de neutralizar esta tecnología en varias localidades del estado de hidalgo han atacado a los drones incluso con armas de fuego piedras bombas molotov es un ejemplo de lo que hemos logrado con los drones pero eso es nada más en el tema cuando tuvimos la tarea instruida por el gobernador Omar Fayad Meneses que era combatir el delito de la extracción ilegal de hidrocarburo delito federal sin embargo delito que estaba sucediendo en el estado de Hidalgo y que trae otros delitos aparejados transversales o paralelos robo de vehículo portación de arma homicidio cooptación de autoridades y aquí la policía estatal del estado de Hidalgo le dio un frente de veras fuerte desgastante con mucho riesgo 40 comisario 40 42 enfrentamientos armados tuvimos aquí están los compañeros comandantes no me dejarán mentir más de 6 casi 7 millones 7 millones de litros de combustible recuperado no crean que en pipas no, no, no de a poquito de a mucho de a 10 mil litros hasta de a 20 litros del hidrocarburo fue un trabajo realmente muy importante pero los drones no nada más nos han servido para eso también nos han servido recuerden que Hidalgo es un estado turístico tenemos áreas bellísimas en el estado de Hidalgo la zona de la montaña los invito a que conozcan la zona de balneario con aguas termales en el área del valle del Mezquital lo que es la reserva de la biosfera que de una zona boscosa circulas 30 minutos y estás en una zona como si estuvieras en Baja California con cactus cactáceas y semiárida el paseo de las haciendas por supuesto los prismas basálticos y los turistas necesitan seguridad se nos han extraviado en los bosques y gracias a esta tecnología de los drones y a otras tecnologías que se las vamos a explicar los hemos logrado encontrar o por ejemplo en el caso de rescate estábamos buscando en esa zona de bosque una camioneta de una persona que se había desaparecido no sabíamos si la habíamos secuestrado se fue un barranco pero barranco no sé 50 metros 70 metros bajamos el dron para que los elementos de protección civil y del heroico cuerpo de bomberos no se arriesgaran o se arriesgaran si la persona estaba con vida bajamos el dron con las imágenes del dron detectamos que la persona estaba sin vida entonces ya se hace con más calmita la cosa ya para que arriesgamos a la gente y así muchas actividades que esos drones nos han ayudado a hasta salvarnos elementos como pudieron ver la gente nos empieza a cerrar calles y lo que nos dan los droneros la unidad de monitoreo aéreo pues es precisamente una salida más segura para nuestros compañeros policías en calle eso es uno de los de las de las grandes beneficios de esta tecnología enfocada a la seguridad por supuesto una de las principales y más vistas medidas de tecnología pues es la videovigilancia la videovigilancia nos ayuda muchísimo a la investigación ahí está el comisario Edwin que gracias a esa videovigilancia se ha logrado resolver muchos asuntos relevantes y a veces no tan relevantes el videopatrullaje ya los los monitoristas son policías de gabinete para que no se pierda la flagrancia se continúe con la flagrancia cuando hay una una persecución de manera y también han logrado detenciones en flagrancia ellos con videopatrullaje ya desarrollaron esta intuición policial que todos vamos desarrollando con las experiencias y el paso del tiempo y han hecho muy buenas bueno ellos no hacen las detenciones también se ha contratado por instrucciones del gobernador en materia de inclusión a gente con discapacidades ya sean motoras en silla de ruedas y está todo hecho para que puedan ellos hacer su trabajo y personas con discapacidad auditiva tienen más concentración no se distraen tan fácil están muy pendientes del videopatrullaje ya más o menos saben qué zonas a qué horas además de que toda la inteligencia que se hace y los algoritmos del C5 les ayudan y les permiten saber lo que es los mapas geodelictivos vemos un video de casos de éxito de videovigilancia por cierto puse uno que no estaba programado porque aquí está un compañero de First Cash y platicábamos que ya después nos vamos a echar un round vamos a platicar precisamente de temas de casas de empeño pero este video fue precisamente en videopatrullaje y vamos a poner otro video adelante la estrecha coordinación y confianza del sector empresarial con el C5 y de Hidalgo contribuye a prevenir y combatir actividades delictivas con ello se logró la detención de dos hombres que presuntamente robaban en una casa de empeño fue en el municipio de Mineral de la Reforma que un operador de las cámaras de videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro ubicó a los individuos sobre la azotea de un negocio de empeño quienes al parecer sustraían objetos por medio de un boquete que realizaron en el techado del inmueble durante el monitoreo se detectó a los hombres asomarse hacia la calle lateral del lugar en donde detectaron la presencia de policías estatales que acudieron al sitio tras el reporte del C5I al verse sorprendidos por oficiales los sujetos se dieron a la fuga sin notar que en todo momento estaban vigilados por las cámaras de videovigilancia decidieron saltar hacia un lote baldío siendo perseguidos a pie y detenidos cuando corrieron sobre el bulevar Colosio Los dos hombres de 45 y 41 años quienes en su huida abandonaron maletas con diversos productos como cámaras digitales herramienta y electrodomésticos quedaron a disposición de las autoridades competentes El C5I es tecnología aplicada a la seguridad es control comando comunicaciones cómputo coordinación e inteligencia denuncia Hidalgo Seguro Hidalgo crece contigo Bueno, eso es un ejemplo de lo que en videopatrullaje y coordinación con las corporaciones se logra ellos están monitoreando todo el tiempo no es el único tenemos muchísimos casos de detenciones en flagrancia que gente que anda rondando cortineros los que dan cristalazos los hemos agarrado o disuadido a que roben a veces no cometen el delito pero ya los determinan los detiene la policía estatal o la policía municipal o en su caso la Guardia Nacional y pues aunque sea a veces nos tenemos que llevar por falta administrativa pero bueno lo sacamos de circulación ese día el siguiente video ese video me gusta mucho primero porque está muy bien hecho gracias a Iván segundo porque sucede una cadena de cosas positivas una llamada oportuna un monitoreo y un review un análisis videográfico excelente y una actuación de la policía estatal puntual sin pensarlo haciendo la actuación como debe de ser ¿me pones el video Iván porfa? Mediante las acciones de prevención y combate al delito que se desarrollan en el marco de la estrategia Hidalgo Seguro la policía estatal y el C5I en operativo coordinado lograron el aseguramiento de dos individuos tras el presunto robo de un vehículo inicialmente a través del 911 de emergencias se recibió reporte del robo de una camioneta de carga estacionada al exterior de un centro comercial ubicado en el bulevar Nuevo Hidalgo municipio de Pachuca fue así que la unidad de análisis criminal del C5I de inmediato comenzó con la revisión de imágenes en la zona logrando detectar la ruta de escape y calcular el tiempo transcurrido tras el robo de la unidad por varios puntos de monitoreo en videovigilancia se registró el paso del vehículo de carga que se dirigió hacia el Estado de México por la carretera México-Pachuca a la altura de Tizayuca fue instalado un filtro policial para su intervención no obstante pese que a patrullas ya le daban seguimiento a toda velocidad la camioneta siguió su camino sin freno intentando arrollar a los agentes que se encontraban a su paso tras evadir el bloqueo por la terracería el vehículo fugitivo continuó avanzando perseguido por las unidades policiales intentando accidentarlas e impactando vehículos a su paso fue a la altura del fraccionamiento Jardines de Tizayuca que tras las maniobras evasivas las unidades de la policía estatal y mando coordinado lograron desactivar la fuga de la camioneta que giró y quedó en sentido opuesto a la circulación fue así que los oficiales estatales lograron intervenir y asegurar a los tripulantes que dijeron ser procedentes de Nezahualcóyotl y Toluca en el Estado de México y que junto con el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público la estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención combate e investigación de actividades ilícitas denuncia Hidalgo Seguro Hidalgo crece contigo Así como ese tenemos muchísimos videos de actuaciones muy puntuales y muy acertadas muchos de estos videos se utilizan aquí en el Instituto de Formación Profesional para los nuevos cadetes les comento ha habido un aumento en el reclutamiento y la inserción de policías mujeres en la policía estatal aproximadamente casi un 200% tenemos pero policías que andan trabajando en la calle no que les ponemos a hacer labores administrativas como se usaba hace muchísimos años mujeres que están trabajando hombro con hombro con los hombres y haciendo detenciones arriesgando la vida tenemos comandantes de unidad tenemos directores de policías municipales jefes de estación les llamamos delegaciones de la policía estatal de mujeres esto nos ha ayudado y si vieron ahí en el video la que casi casi le hace frente a la camioneta era mujer esto es bien importante porque pues estamos en el tema de inclusión estamos en el tema de igualdad y es algo que tenemos que reconocer tanto del IFP como del comisario Uriel y lógicamente la dignificación en los cuerpos policiales que se dan cuenta que ser policía porque muchos somos policías de vocación es muy digno y eso es lo que también ha logrado que tengamos mayor número de elementos como pudieron ver son dos pequeños casos no es que tenga preferencia por la policía estatal porque he pasado los dos videos de la policía estatal pero también ha sido la institución en el estado de Hidalgo que más ha enfrentado el fenómeno delictivo de manera directa y sin ningún tipo de miramientos es realmente ha sido un trabajo bien bien relevante en el estado de Hidalgo pero nada más nos quedamos ahí el gobernador con su como visionario que es los técnicos los operadores del 911 se han profesionalizado como nunca antes hemos tenido una disminución somos el estado número uno en disminución de llamadas improcedentes al 911 se han hecho campañas muy importantes se ha mejorado la tecnología y por supuesto la ciudadanía se ha vuelto más responsable en el uso del 911 se atienden tres tipos de emergencias en el 911 de seguridad pública de protección civil y médicas tenemos técnicos en urgencias médicas especializados en atenciones vía telefónica y gracias a una aplicación que muchos de ustedes la deben de conocer y la deben de tener en sus estados está trabajando muy puntualmente video por favor es menos sofisticada una videollamada pero fue clave en esta emergencia la voz de la mujer se escucha angustiada le explica a la operadora de los servicios de emergencia eso es lo que estaba viendo el paramédico está en trabajo de parto y no pueden llevar en el C5I lo que pasa es que mi cuñada está aquí en la casa y ya tiene una embaraza y me parece que el bebé ya se le está viniendo y no tenemos en qué llevarla en este momento al hospital ¿en qué municipio se encuentran? en Tepeji del Río en la colonia Noctongo tenemos una herramienta donde pudimos visualizar a la persona que estaba en trabajo de parto y le dimos las indicaciones se pudo visualizar el nacimiento del bebé por la cámara de un celular se observan las labores desde ahí los médicos les dan las indicaciones en camino ya iba a una ambulancia en cuestión de minutos logran el nacimiento del bebé se escucha el llanto necesito que sostenga la cabeza con una sábana o una toalla necesito que dígale que puja no tienen que jalar al bebé nada más sosteniéndolo no tienen que jalarlo ya ya muy bien limpienle lo primero que tienen que limpiar es la nariz y la boca ya llegó el paramédico si ya llegaron los paramédicos entonces se quedan ahí a cargo de ellos ya felicidades felicidades todo estuvo muy bien la mujer y su bebé se encuentran estables y fueron trasladados para su valoración al hospital regional de Tepeji del Río en Hidalgo Leonardo Herrera Azteca Noticias y actualmente la verdad fue un trabajo ha sido un trabajo porque además no es la primera no es la única este video se los paso porque está constatado por un medio nacional pero también hay muchísimos ejemplos de accidentes automovilísticos donde están atendiendo de personas extraviadas en la zona de la montaña que tienen alcanzan a tener ya señal de celular y de esa manera los vamos guiando y los elementos del heroico cuerpo de bomberos o de la policía estatal atienden a rescatarlos y a darles los primeros auxilios porque hace mucho frío en las noches ahí son más de 3 mil metros sobre el nivel del mar pero no nos quedamos ahí el gobernador cuando venía el tema de la pandemia viendo las posibilidades del C5I y si fue una consulta técnica si teníamos la capacidad para atender desde el 911 las llamadas por temas COVID se inició una campaña para atender con videollamadas con esta aplicación a las personas que refieren tener síntomas COVID entonces tú tienes síntomas hablas tenemos un grupo de especialistas del sector salud de la Secretaría de Salud médicos que es que reciben la llamada contactan a la persona y le hacen una videoconsulta gracias a este sistema y de esa manera evitamos que estas personas vayan a los hospitales o salgan de su casa y contaminen más independientemente que se hizo un centro de inteligencia donde se le da un seguimiento diario a estas personas para ver cómo van avanzando evolucionando o si tienen alguna complicación y todo es también desde el 911 desde el C5I una de las principales herramientas en las instituciones policiales son las patrullas el gobernador nos renovó todo el parque vehicular todo fue renovado pero no nada más fue renovado se le pusieron cámaras y GPS para saber cómo está cómo actuar no anda por aquí Romeo Romeo fue testigo en una acción de un asalto al dinero de nuestros viejecitos de las personas de la tercera edad de los adultos mayores ahí estuvimos en el C5 operando esta situación donde hubo un policía muerto otro herido un delincuente también perdió la vida y recuperamos el botín y ya se quería salir corriendo ya le llamaba la sangre le dije no cabrón te quedas aquí a jugar Nintendo y nos quedamos ahí operando el C5 desde ahí con el conocimiento que tiene de la zona y de las calles logramos la detención de estas personas y la recuperación del botín desgraciadamente un elemento policial perdió la vida y otro resultó lesionado el comisario Uriel de Jesús después de un curso invitado por INL en Estados Unidos en Las Vegas si mal no recuerdo se dio cuenta de la importancia de las policías cibernéticas e iniciamos con lo que es la policía cibernética que ha tenido también muy muy buenos logros en el estado de Hidalgo y es reconocida en otros estados y por la iniciativa privada también ponemos el video por favor bueno y por otro lado el gobierno del estado de Hidalgo combate el tráfico de armas en la entidad a través de la policía cibernética le siguen los pasos a vendedores ilegales que ofrecen su mercancía a través de las redes sociales con publicaciones explícitas y otras encubiertas usuarios de Facebook ofertan armas de fuego a través de diversos grupos de venta mientras los proveedores intercambian información con sus clientes potenciales elementos de la unidad de policía cibernética ya verifican los datos que se proporcionan a fin de conocer el origen y destino de las armas bajo este protocolo de acción en el municipio de Hidalgo fue asegurado un hombre que se dedicaba a la venta ilegal de armas de fuego una vez que ya identificamos la publicación una vez que ya identificamos el perfil la persona el número telefónico pues nos procedemos a reunir con nuestros compañeros de campo les especificamos de qué manera se realizó el contacto cómo se llama la persona quizá cómo va a acudir vestida al punto señalado una vez que se verificó que el arma no era de juguete que el arma era real que era únicamente de uso exclusivo de las fuerzas armadas o del ejército pues propiamente se procedió a hacer el aseguramiento correspondiente para presentarlo ante las autoridades que así lo requieren detrás de un monitor y con herramientas especializadas la unidad de policía cibernética de Hidalgo ha patrullado la red desde hace tres años periodo en el que se ha atendido más de 160 mil reportes sobre fraudes extorsión robo venta ilegal de armas y animales entre otros actualmente se encuentra integrada por 17 elementos los cuales realizan actividades de ciberpatrullaje dentro de estos tres años hemos identificado una diversa cantidad de delitos y sin duda alguna dentro del estado de Hidalgo los que más abundan son la difamación ya sea tanto en adultos como en menores de igual forma el fraude que se lleva a comercio electrónico cuando ofertan un producto y no a la hora de entregar dicho producto pues no se entrega absolutamente nada de igual manera tenemos las que son las avernazas cibernéticas y lo que es las extorsiones la orientación sobre actividades ilícitas que se ejecutan en la red ha permitido la atención ciudadana a 5 mil casos a través del seguimiento de la línea de denuncia anónima 089 además de impartir acciones de prevención y ciberpatrullaje las 24 horas del día para imagen Brenda Salas y no nada más se quedan ahí en ciberpatrullaje que es una parte muy importante huachicol armas prostitución sexes extorsión también es muy relevante el tema de la capacitación orientación cursos en las escuelas para nuestros jóvenes de lo que es el PAC el phishing el cibersexo el ciberbullying cómo evitarlo cómo prevenirlo cómo investigarlo han hecho un trabajo muy muy importante y hay que reconocerlo ya me están diciendo que se me acabó el tiempo yo pensé que era mucho tiempo vamos a pasar por último a un tema muy muy también muy relevante que es como lo que estamos haciendo ahorita que es la capacitación la capacitación en el estado de algo es algo bien relevante esta esta academia de policía está considerada entre las seis academias de policía a nivel estatal que cumplen con los principales estándares del sistema nacional de seguridad pública hemos trabajado muchísimo el maestro Beto Beto Hidalgo también ha tomado las riendas y ha logrado en este caso como esta capacitación pero capacitación constante constante a todos los elementos corre el video porque ya me quieren correr a Hidalgo donde la Secretaría de Seguridad Pública utiliza un simulador virtual para capacitar a los alumnos en el manejo de una persecución o enfrentamiento con delincuentes en el Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo se capacita a los cadetes a través de un simulador virtual de manejo aquí ellos experimentan la adrenalina de estar en una persecución o enfrentarse a cualquier otro incidente el simulador de manejo cuenta con tres pantallas con visión de 180 grados una cabina equipada con un centro de información de enlace entre el conductor y el instructor además de códigos sonoros y un sistema de emergencia que detiene el proceso de ser necesario unidad 3 en K1 en K8 ABC a 10 es afirmativo del X2 con X13 K8 K8 unidades K8 ponerse el cinturón de seguridad es el paso más sencillo luego a través de tecnología de realidad virtual el policía debe concentrarse para manejar y escuchar las indicaciones del instructor por medio del radio este simulador tiene siete computadoras la principal se encuentra aquí en la cabina de manejo es un sistema de instructor del operador y tenemos nuestro radio base este radio base es la comunicación con el vehículo radio patrulla desde aquí nosotros podemos mandar indicaciones al patrullero indicarle a que calle se dirija aquí en el monitor los oficiales perfeccionan sus técnicas ya que son expuestos a diferentes escenarios casi como un videojuego los oficiales toman el control del simulador virtual y conducen a pesar de las inclemencias del tiempo los obstáculos y adversidades si todos los movimientos que hace la cabina es igual lo que hace un vehículo allá afuera por ejemplo si llega a pasar un tope la cabina se mueve todo igual se siente todo igual si es en brechas donde exista el camino rural también se siente todo el vehículo igual pues yo creo que se vive lo real es algo muy bueno ahorita para nosotros que estamos formándonos para poder saber cómo intervenir pues sí se siente presión porque es como si lo estuviera viviendo real a dos meses de implementar el simulador virtual de manejo se han capacitado a 122 cadetes del instituto de formación profesional y a 65 interesados en formar parte de los elementos de seguridad pública del estado de Hidalgo también tenemos están de tiro virtual ambos donados y quiero agradecer públicamente al gobierno de los Estados Unidos ambos donados por iniciativa Mérida precisa para poder capacitar a nuestro personal tenemos pista de manejo y tenemos están de tiro real que también el gobierno de los Estados Unidos nos apoyó con materiales y algunas capacitaciones para poder llevarlos a cabo en general esto es lo que se está haciendo en Hidalgo estas tecnologías son las que están invirtiendo lo quise hacer en video y campechaneadito para que no piensen que no somos que un medio espalero o algo así fueron diferentes medios es un reconocimiento a la labor de cada uno de las personas que elabora en el gobierno de Hidalgo en la Secretaría de Seguridad Pública C5I y Policía Estatal principalmente en materia de entender lo que es la seguridad enfocada lo que es la tecnología enfocada en materia de seguridad no me queda más que invitarlos a que lo conozcan el C5I cuando ustedes gusten que conozcan el Estado de Hidalgo que lo visiten es un Estado realmente bello con muchas muchos atractivos y sepan que estamos comprometidos con su seguridad queremos que Hidalgo crezca que siga creciendo muchísimas gracias y muy buenos días agradecemos la participación de nuestro señor secretario el licenciado Mauricio del Mar Saavedra procedemos ahora a la entrega de reconocimiento por su participación a cargo de la doctora Alcocer gracias Gracias. Gracias por la participación del licenciado Mauricio del Mar Saavedra y les pedimos por favor permanecer en sus asientos ya que habrá algunos anuncios. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.